Un par de normas con respecto a los vehículos que tienen que marchar por el arcen es esta. Vamos a ver, como norma general, los vehículos del arcen tienen prohibido ir dos a dos. Tienen prohibido circular en paralelo. No digo adelantarse entre ellos, digo circular en paralelo contándose la película. Excepto dos casos muy concretos. Dos que sí pueden ir en paralelo. Por un lado, las bicis. Os suena que los ciclos pueden marchar en paralelo, ¿no? Las bicicletas. Las bicicletas pueden ir en paralelo, excepto que haya peligro por falta de visibilidad o por ir en paralelo, hagan caravanas. Que en tal caso tendrán que ponerse en fila india. ¿Vale? Pero cuidado, si yo os pregunto, como norma general, Rubén, ¿los vehículos obligados a circular por el arcen pueden marchar en paralelo? Si se hacen, ¿no? Yo pregunto. Como norma general, los vehículos obligados a marchar por el arcen, como norma general, ¿pueden ir en paralelo? No. ¿Carlos? Como norma general, no. ¿Bien? Excepto, por un lado, las bicis, que así se las deja. Y otra excepción es a los ciclomotores de dos ruedas, que también se les deja marchar en paralelo. Pero para ello nunca les dejamos meterse en la calzada, ¿eh? Podrán ir en paralelo siempre y cuando entran los dos ciclomotores, en paralelo, pues por aquí, por el arcen. Si llegan a chocarse, claro. ¿Vale? Pero como norma general, ¿pueden ir en paralelo? No. Pasa usted, caballero. Vamos a regalarle a Bruno un reloj. ¿Vale? Otra norma que también vimos ayer rápidamente. Decíamos que los vehículos obligados a marchar por el arcen, en un principio, tienen prohibido adelantarse entre ellos. ¿Vale? Prohibido adelantarse entre ellos si en paralelo superan 200 metros o 15 segundos. Cuidado. Del reglamento no dice que el adelantamiento dure más de 200 metros o 15 segundos, o más de 15 segundos. No. Del reglamento dice que en paralelo no pueden sobrepasar adelantándose en paralelo 200 metros o 15 segundos. Imaginaros. Imaginaos que este ciclista aquí empieza a adelantar a este. Estaría de acuerdo conmigo que hasta que este coge a este, pues hay un trayecto donde no van en paralelo. Llega un momento donde sí que se quedan en paralelo y cuando el adelantante termina de adelantarle, hay otra parte donde ya no están en paralelo. Pues esto es lo que me limita el reglamento. Esta parte, esta circulación en paralelo, pueden adelantarse entre ellos siempre y cuando no sobrepasen los 200 metros ni los 15 segundos.